Cuando nada es la tierra, que deje boque a Dios. Cuando nada es la tierra, que deje boque a Dios. Cuando sobre la tierra no haya ningún olor, solo haya un olor y eso será el amor, el amor. El amor para empezar, cuando nada es la tierra, que deje boque a Dios. Cuando nada es la tierra, que deje boque a Dios. Cuando el sol cuando nada es la tierra, que deje boque a Dios. Cuando nada es la tierra, que deje boque a Dios. El amor para empezar. El amor para empezar. El amor para empezar. El amor para empezar. El amor para empezar.